¡Hola gente! Estamos aquí en el MAI y estamos aquí en una partidita de Clash con Susano que seguramente, pues... no sé si fidearemos o no, pues... no estoy acostumbrado, ¿vale?, a jugar con Susano bueno, ni directamente ni con asesinos, ¿vale? pero bueno, seguid detrás de lo que pueda aparte, me harán muchísimo focus o sea, que hay que tener un cuidado de la polla, ¿vale? tengo que tener muchísimo... ¡guau, madre mía, no me hiciste la mierda, eh! bueno, el abaste también, chaval tengo que tener muchísimo cuidado, tío, porque me voy a hacer un poco de... de la polla ¡ah, la primera, para mí! ¡Loco! con tranquilidad, eh, con tranquilidad, chavales tengo que ir jugando con el 3 y el 2, tío para cuando vaya haciendo... vale ¡cabrón! pero déjamela, tío déjamela, wey si me empiezo a fidear ahora en early, tío... puta madre, ¿sabes? madre mía, como un gañón pero nada, tío no me llevo ninguna puta madre los putos KS, cabrones hijo de puta los putos KS, tío hijo de puta no me jodas, tío no me jodas, tío hijo de puta, chaval bueno, la primera banqueada, chavales no pásame la primera, loco no me jodas, no me jodas era obvio, ¿vale? pfff, no sé, tío se me han tirado la pinza, pero bastante pero bueno, había que intentarlo, tío ya que sé loco, pa' mí es un piso ñam, 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 ñam qué rico, loco en verdad, en verdad este compañero es la polla, ¿vale? mira, ese va a palmar, tío ese tiene que palmar, ¿vale? ¿cómo estás? vale se le ha cargado el palmo este, por lo menos voy a hacérmelo a... a penetración, ¿vale? a este pavo, tío es que hay mucha peña, tío es que no me puedo lanzar ahí, tío vale vale me ha quitado toda la vida, tío una hostia o sea, es brutal puede ser ahí no puede ser hala, hala ¿qué es este focus, loco? ¿qué es esto? ¿qué es esto, tío? hala, tú madre mía el buen focus, tú el buen focus, chaval lo habéis visto, ¿no? lo habéis visto lo he dicho antes de empezar a parar, tío lo he dicho me iban a hacer muchísimo focus me han tirado cuatro tíos encima, tío he explotado es obvio, tío, he explotado madre mía buen focus, tío madre mía, Willy no tengo ni maestría, chaval, con este hombre, tío para que veáis no me ha dado no me ha dado posibilidades, tío ¿qué? ¿en serio, tío? ¿en serio? os lo han robado, tío ¿en serio? loco, le hago el amago, loco paso a tirarme o sea, no, o sea para mí, loco dios ¿pero qué es esto, tío? ¿pero qué es esto, tío? para mí, lo cojón loco, no loco no loco, no loco, no loco este vago hasta me ha muerto de esos culones, ¿sabes? loco 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 ¡buah, tío! madre mía, chaval el puto focus, tío de verdad de verdad bueno, es que estaba solo también, ¿sabes? pero bueno tú no cargas, tío madre mía, qué daño, tío cabrón es que, es que, es que flipando y se está haciendo daño, ¿no? no vale ya pillas la siguiente, tío más penetración todavía, tío y esta gente va a explotar no, tampoco voy mal, ¿sabes? lo que pasa es que estoy muriendo mucho loco es que el focus que me hacen es bastante insano, tío pero es ahí, tío, de verdad y ya estaría, tío loco que tengo la ulti, tío loco que tengo la ulti, tío no saben que estoy aquí, eh no, yo sin prisa, tío si las bajas van a ir cayendo poco a poco cabrón la quería llevar yo loco, tío, ¿en serio? tío esto es lo huella del puto KS que llevo 10 asistencias, tío ¿qué es esto? baja palma, compañero loco, casi Dios madre mía, ¿pero qué es esto, tío? ahora a tu puta casa hijo puta otra vez, tío ¿qué es esto, tío? es que me han venido 4 personas otra vez a matarme es el focus, tío es que, ¿por qué la gente le tiene tanto asco a este hombre, tío? ¿por qué, tío? ¿por qué, tío? no, no sé qué pillarme, tío a ver no sé si pillarme alguna mierda esa, tío me voy a pillar más crítico, creo yo, eh sí, esto más que nada por las habilidades, ¿sabes? que me pillo yo también Sander, tío, me la juego, tío con un par de huevos o me pillo... no, me voy a pillar esto, tío porque si no es que el foco va a ser insano, ¿sabes? el focus en mí está presente, tío me hacen muchísimo focus, tronco, tío demasiado diría yo se están flipando, eh para mí, loco tía ay, hostia dios bueno, me he llevado a dos, tú en el puto y palán que ha explotado, tío que grande, tío vale, había un ítem que me gustaría pillarme, tío no, no, ni nada está este puede ser, ¿eh? este este es bastante bueno, tío y aparte me da defensa, ¿sabes? es que no está nada estoy muriendo mucho pero por el puto focus que me hacen, tío si no fuera por eso ahora mismo, tío es que es flipante, tío se le apoya este campeón, tío bueno si le ha morido va como el culo no está haciendo nada vale la vida todavía cojones, ya me estaba esperando, en serio fockeando poco a poco hostia, ahí os tengo la metida no te flipen, no te flipen ah, para mí te jode a tantas gilipollas, loco le engaño, tío loco, le engaño, tío joder, tú madre mía, tú el buen focus, chaval ya me está tirando la luz y la mierda, ¿verdad? a mí que toca de los huevos le engaño, loco le asusto, tío ¿sabes? que hostia que rico, loco para mí es buen caerse, loco vale, creo que es hora de irnos de aquí porque, vamos no, cabrón madre mía, con toda la penetración que tengo, tío ¿dónde va, flepao? ¿cómo? ¿cuánta defensa? es que, es que no entiendo, si no tiene apenas defensa no entiendo por qué tiene, no entiendo, tío no entiendo por qué aguanta tanto el vaco si no tiene defensa contra, contra mí ¿sabes? no entiendo no entiendo joder la mitad de la vida, tú y me falta daño aún, eh en cuanto me compre la reducción de defensa, tío madre mierda no lo he cagado vale, voy a por la... a por el escudo, tío el escudete joder, lo va a tocar y viene, viene a por mí pero qué cojones, tío qué es esto, tío el puto asco que me tienen muarelo qué es esto, tío madre mía, por dios pero qué es esto, tío habéis visto ese focus tronco que han venido otra vez ha venido el vaco ha venido el vaco ha venido el vaco y el Kugan solo a por mí, tío solo del puto asco que me tienen, tío flipante, de verdad, macho, tío esto qué es, tío esto es para los básicos, tío no quiero estar pura niña, te cojones qué es flipante, tío qué es puto flipante, macho, tío de verdad es una penetración, tío o sea, vamos, chaval ni me lo pienso es que con qué asco me van con qué puta rabia me van, tío a ver, si soy el que más bajas llevas, eh bueno, es que soy Susano también, este uy, vaco qué poquita vida tienes qué es esto, ala, pero pero qué es esto, tío vaya focus, tronco es que es flipante es que es puto flipante, tío es que la nube suba de todo el mundo solo para matarme a mí, tío solo, tío por qué me tiene tanto asco, tronco es que no entiendo la peña, tío es que mueren todos mueren todos los de su equipo solo para matarme a mí es que es, es, es increíble, tío bueno es algo normal en class, ¿vale? cuando tú vas con un puto asesino, tío pues suele pasar eso pero tronco, tío es que es bastísimo es que solo por llevar a Susano te pegan 300 personas, tío bueno, y la asistente ya ni contengo mira los putos casas que llevo, tío es que es absurdo, tío es que es puto absurdo, tío es que es puto absurdo, tío quién está matando, tío si es que encima a lo mejor de Toffy solo mata nubes y por qué, mira yo voy loco, yo creo que tú no tonteabas otra vez, tío, ¿qué es esto, tío? ¿qué es esto? ¿se me han tirado los tres otra vez? es que es flipo, tío la habéis visto, ¿no? la habéis visto Kukuka me ha tirado la ulti a mí Anubi me ha tirado la ulti a mí Baco me ha tirado la ulti a mí tres ultis tres tres ultis sí, claro, a ver, que no ha salido nada porque me han tirado tres ultis me ha explotado este hombre antes de que me llegara la otra pero me han tirado tres ultis ahí tres es que es puto flipante, tío estoy muriendo por el focus, tío macho, ¿queréis defender medio? ¿por qué cojones? ese hombre tiene... ahí está buena buenísimo, uh voy a jugar, yo qué sé voy a jugar un poco más pasivo porque trunco, tío cada vez que me lanzo me tiran toda la mierda a mí y es que es flipante, tío es que, vamos, es increíble tío, a ver, me cabrea porque, tío, que no es normal, ¿sabes? que es flipante, tío solo me hacen focus a mí por eso, voy a intentar tirar un poco así la, la, esta, tío vale, ya no están ahí eso es porque viene a por mí le damos de carrera ah, está buenísimo yo no sé si, a ver mi win me la estoy haciendo full penetración más que nada por, sobre todo también por vago, tío pero... a ver, me flipayas este luego le meto de básico, ¿sabes? buenísima, tío y me meto dentro, ¿sabes? buenísima, tío es que, míralo, míralo ya venía el vaco y la abaste, tío ya venían tronco, ya venían macho madre mía menos mal a dónde ibas otra vez ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto, tío? ¿qué es esto, tío? gracias, cojones puto focus, tío no es mal me voy a pegar de aquí pero si no muero puto focus, tío puto, puto focus, de verdad es que hasta la puta polla estoy, tío vale, no sé qué pillarme ahora a ver, ¿cómo cojones voy a pillar eso, tío? más penetración todavía no puedo pillarme o sea, estamos locos ¿qué nos pasa, tío? esto que mierda es, tío su poder mágico ¿y esto qué es, tío? tranquila no sé qué pillarme, tío no sé qué pillarme, tío no sé qué pillarme, tío crítico no, porque no sirve para nada creo que esto le doy vale vale pues esto, tío y voy a pillarme el guard el guard de algo, el guardieta 10, 8, 16, tío estoy solo muriendo yo porque el focus es que no es normal, tío es bastísimo, tío bueno, y vago, tío que, bueno no entiendo este hombre cuánta defensa tiene ¿por qué tiene tanta defensa, tío? no, un chinde no, un chinde no, un chinde no, un chinde está bien casi tan peor estoy un poco muerto, eh joder, chaval ay, tío me he metido yo dentro del tornado, tío esto está la polla porque es que solo el focus es que ha venido ya mira el abasto y el vago han venido de primer es que siempre que me ven vienen de primera tiene la teamfight a por el primero que van, tío a por el... es alucinante, tío voy a quitarme esto porque ya no lo necesito voy a mejorarme el bicho y el aegis porque es que es bestial es que es bestial, tío demasiado focus, tío en mi ya demasiado y bueno, macho oscila, tú puedes hacer algo, paño que es más coja que tu puta madre ¿sabes? tengo muchísimo daño, pero claro pues si me pegan 50 personas al mismo tiempo, tío pues exploto, ¿sabes? no soy inmortal ¿sabes lo que voy a hacer? voy a intentar meterme poco a poco sin utilizar el 3 para meterme porque siempre que lo utilizo me revientan la puta dara lo bueno es que no se han tirado más que una torre, ¿eh? va, te has flipado paso de tirarme mira, 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 está esperando que me tire, ¿sabes? es que es flipante, tío es que es puto flipante estaba el pavo, es que ni ha peleado esperando que me... si me lanzaba yo, ¿sabes? nada más es que es puto flipante, tío están todos ahí están todos esperándome, tío es que... mira, mira, están muriendo porque no estoy yo, ¿sabes? porque no nos están atacando, tío están esperándome madre mía, tengo un miedo, tío tengo un miedo en las venas, tío aunque sea susano, loco vale, gracias por la hostia no se lo pudo no te robó muy bien solo fojón es buen focus, loco pero bueno, la nube es apalmado fue lo que quería ¿Pero qué es esto, tío? Es que me están subiendo de la morrión que está ahí Me está pegando a mí, tío Solo a mí Es que es flipante, tío Es que es flipante este Focus Es puto flipante, tío Ya está, es que he confirmado, tío Es que me tiene un asco que flipas, loco Y aparte, ¿mi equipo qué cojones hace, tío? ¿Que no para de palmar? Estoy siempre yo solo contra... ¿Cuánto? ¿Tres? ¿Cuatro? Y nosotros se supone que vamos fideados, ¿sabes? Y no paran de palmar No entiendo nada, tío Flipante, necesitamos hacernos lo del medio, tío Necesitamos también tirarles un Fenix Es que el vaco ese es el que más jode, tío Ay, cabrán Cabrán, ¿qué cojones haces? No podrá, eh Joder, y me meto siempre en el Tornado Es que ese gilip... Hola, tú, que he volado Es que ese gilipollas, tronco Es que no me da cuenta, tío Me he metido de primera, macho Bueno, pues ya hemos perdido la partida Pero yo... ¿Muere? No, no Uf Nada, hemos perdido la partida Puta cagada Es que me he metido dentro del puto Tornado, tronco Es que, tío, qué puta gilipollez he hecho, tío Dios, qué rabia, tío Que vaya gilipollez, tío De verdad Es que ahora, es que, tío De verdad, tío Es que... Me da rabia porque es que he hecho una puta subnormalidad, tío No se defiende ahora ¿Ves? Sí o sí Y encima, como es tan difícil jugar con Vulcan Sabes que es tirar el puto Tornado Y ya está, tío Madre mía, vaya cagada, tío De hecho, tío, de verdad Es que ha sido penoso, tío Es que ha sido puto penoso, tío Este hombre mete demasiado, tío Me queda toda la vida Es que es una burrata ¿Qué es esto, tío? No jodas, se me matan, tío Uff Joder, tío Madre mía, chaval Voy a pillarme esto Vamos para allá Vamos a perder, ya O sea Nada No voy a cerrar Oye, ya, a ver Es bestial, eh El foco que me han hecho, tío, en toda la partida Desde que ha empezado la partida Todo el rato haciendo el foco Bueno, y aparte que yo dos veces me he suicidado Porque me tiene el puto Tornado, tío Pero bueno, ha estado guay la partida, tío Ha estado guay Ha estado entretenida, tío No se puede decir que no Pero qué putada Bueno, también, teniendo en cuenta que yo No tengo ni puta idea de jugar con un asesino Y menos con su round, imagínate Bastante buena me he hecho la partida, ¿sabes? Pero bueno Bueno, gente, espero que os haya gustado En la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!